Pa 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 Ajá, que tal amigos de Dragon City, soy Manuel y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo Bueno, vamos a ver los eventos que nos prepara Dragon City para este mes de marzo 2018 Bueno, lastimosamente nuestros amigos de Dragon City, ustedes dense cuenta aquí Bueno, no he encontrado como traducirlo esto Lastimosamente no nos han soltado tanta información, solamente nos han dado los títulos y las fechas amigos Ahí ustedes pueden darse cuenta, aquellos que entienden inglés Ya me imagino que ya se pueden dar cuenta que es lo que les está pidiendo, que les está mencionando y todo Yo lastimosamente no entiendo mucho Pero, en fin, aquí ya lo tengo traducido, sí, a ver, vamos a ver aquí Aquí está, a ver, vamos a analizar todo eso que nos está diciendo Ahí en la parte derecha les voy a estar poniendo algunas imágenes de acuerdo pues a lo que va explicando, sí A ver, dice, hola Dragon Master, esperamos que disfrutes la emocionante narrativa de El Árbol de la Vida Hashtag, historias de Dragon City, hashtag Dragon City, El Árbol de la Vida Muy bien, por cierto, mira nuestro último video, ajá, en su comunidad de YouTube Pasen pues por su comunidad de YouTube, no olviden suscribirse, así también como no olviden suscribirse a mi canal Dragon City y mi canal de C. Manuel Bueno, a ver, ¿ya reclamó el primo al dragón junto con sus nuevos miembros de la alianza? Bueno, todavía no, bueno, solamente tengo 83, todavía no he podido, creo que muchos tampoco Like si todavía no reclamas pues tu dragón primario Bueno, bien, dice, bien, entonces sin más demora descubramos la alineación del evento de marzo Debemos, muy bien, comencemos Como ustedes pueden dar cuenta, normalmente en los foros nos mencionaban bastante descripción Nos informaban mucho, pero sin embargo, esta vez simplemente nos han dado títulos A ver, 3, 6, 9, 9 filas y solamente pues fechas, ¿no? Desde 22 de febrero al 12 de marzo, la isla Turbo, bueno, sí, ya saben, ¿no? 4 dragones para recoger y bueno, 13 dragones en total, ¿no? Es lo que estamos participando actualmente en la isla Turbo Luego sigue del 3 de marzo al 12 de marzo la temporada de cría Bueno, eso para obtener pues al dragón atómico, también para obtener al dragón cazador Y luego al dragón cinéfilo Muy bien, eso ya imagino que estamos actualmente en eso Luego sigue, inmediatamente después del 12 de marzo al 15 de marzo, la isla Oni, amigos Ajá, el dragón protesta, es el nuevo dragoncito pues que aparecerá en esta isla ¿Será obtenible? ¿No será obtenible? Pues, ¿sabes cómo? Lo puedes saber No te olvides suscribirte porque una vez que se ha revelado el mapa Obviamente yo les estaré haciendo un video para cada evento, ¿sí? Y muy aparte, ¿no? De mis videos que a veces subo Un evento para cada... perdón, un video para cada evento les estaré subiendo Dándoles toda la información, el mapa, alguna posible ruta que seguir Si es que lo hay Bueno, a ver, del 12 al 15 de marzo, como les acabo de mencionar La isla Oni, el nuevo dragón protesta Y ahora sigue, del 12 al marzo al 15 de marzo El evento de cría de la isla Oni Ajá, para obtener pues al dragón Qubi, ¿no? Hay un pequeño troleo ahí que estaba sucediendo en la imagen De que la rareza lo habían puesto legendaria Sucede pues con sus amigos de social Hoy no, y a veces se dan cuenta Hasta ellos mismos se equivocan Porque la rareza del dragón Qubi es épica Pero bueno, ya a ver Recuerden que para los cruces siempre los sigo en niveles bajos Desde el 4 al 14 No en su montaña de... perdón, no en su santuario de cría No santuario de cría Sino que en su árbol o en su montaña Sea nivel 1 o sea nivel 2 Eso no influye Ustedes solamente aparecenlo ahí Entre niveles 4 a 14 a los dragoncitos Que piden pues como requerimientos Para obtener pues al dragón Qubi O a cualquier otro dragón Luego amigos, termina eso y empieza Del 15 al 26 de marzo La carrera heroica número 21 Para obtener al noble dragón superstición Dice mejoras de equilibrio y recompensas Amigos, o sea El hecho de que nos digan mejoras de equilibrio y recompensas Quiere decir que ya no van a ser tan exagerados Quizás como la otra carrera pasada O como la carrera pues del noble dragón nieve Quizás ojalá lo pongan así de fácil Como la carrera pues del noble dragón portal Que si fue relativamente fácil Salvo por los FAI Pero si estuvo pues sencillamente disponible O asequible para todos A ver, luego sigue Bueno, entre ese lapso Si entre el 15 de marzo al 26 de marzo Ok, la carrera heroica Y luego dice del 19 al 26 Una semana de rarezas Bueno, ¿qué es una semana de rarezas? Bueno, son venta de dragones Ya saben mi posición con respecto a la venta de dragones No compren Salvo pues dragoncitos que de veras les falte Que de veras tienen buenas categorías No sabes que es una categoría Recuerden que nos mide la fuerza y el HP del dragón Y bueno, qué tan bueno es, ¿no? Y ya saben que tengo un video también Aparte donde explico acerca de eso Pero en lo general Yo no recomiendo comprar dragones Porque a veces puedes comprar un dragoncito Y luego lo ponen gratis en algún otro evento O en el cine dragón Bueno pues Como está sucediendo ahorita Ahorita creo que está actualmente El dragón atómico en el cine dragón Y muchos han gastado gemas Tratando de hacer el cruce Del dragón noche Más el dragón cebada Para obtener pues su dragón atómico Han gastado gemas algunos Adelantando Y ahora pues está disponible En el cine dragón ¿Ven? Cosas que pasan amigos Bueno, a ver Del 25 Una vez terminando pues Bueno, no, no No terminando Un día antes de que termine la carrera Hasta el 2 de abril Dice Evento del cazador de dragones ¡Ajá! El dragón evento de Pascua Muy bien El año pasado pues Nos dieron ¿no? Al dragón cazador de huevos Yo lo tengo Está muy chido Por si acaso Está muy chido Bueno, a ver Después dice ¡Ajá! Termina pues La carrera heroica Amigos ¿Qué evento comienza? Del 26 Hasta el 30 de marzo Ah, o sea pues A ver Del 26 al 30 27, 28 29, 30 Solamente 4 días Ok, muy bien Dice El jungle Bok Island ¡Ajá! Esto es pues La La isla Esta isla Aquí Va a aparecer aquí Estará apareciendo aquí En la parte derecha Una imagen Muy bien ¿Se recuerdan de esa De esa isla? Era tipo Niebla Amigos Así es Wow Muy interesante Tipo niebla Ya, ok Y luego dice Bueno, por eso Tipo niebla Para aquellos que no recuerdan Podíamos saltarnos el tutorial Sí, damos un pasito Y después esperamos 30 segundos Salíamos del juego Volvíamos a entrar Y nos salteábamos Algo parecido Algo parecido Algo parecido fue cuando Obtuve al dragón Abeto O el dragón Pino Ese dragoncito Lo obtuve En un mapa tipo Niebla Entonces así va a ser Del 26 al 30 de marzo El jungle Bok Island Luego sigue Del 30 de marzo Al 2 de abril Elopic Hornet Island Dice Ahora ¿Cómo es esta isla? Es un mapa tipo cuadrícula Amigos A ver Aquí en la parte derecha Ya debió haber estado pareciendo Pues La isla Para que ustedes Vayan recordando ¿Se acuerdan Qué tipo de mapa era ese? Ajá Para aquellos que sí saben Es mapa tipo cuadrícula De izquierda a derecha Un evento pasado así Cerca Lo más que sucedió así Con el mismo modelo Es del infierno feliz Del infierno feliz La mini infierno feliz Que estuvimos de izquierda A derecha Que creo que a mí se me pasó Ese evento Por estar preparándoles La información de la isla Turbo Bueno De este tipo de modelo Va a ser del 30 de marzo Al 2 de abril La Epic Hornet Island Y bueno amigos Nada más No hay nada más interesante Dice Emocionante Estamos ansiosos Por comenzar este mes Y escuchar de ustedes Nos vemos en las islas Y nada más Pues amigos No han mencionado nada más No hay más descripción Salvo las que yo Les estoy brindando Y listo pues No olviden Compártelo con sus amigos ¿Por qué no? Para que también se enteren Suscribirse si la primera vez Que es mis vídeos Cuídense Aléjense del lado oscuro Y a por ellos Hasta la próxima Aléjense del lado oscuro Aléjense del lado oscuro